¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a la reseña de Dunkirk o Dunkerque, una película de Christopher Nolan, un director muy querido. La comunidad geek siempre le vamos a tener una alta estima por habernos dado posiblemente una de las adaptaciones mayor aceptadas o mejor realizadas que todo mundo. O por lo menos una gran mayoría podemos estar de acuerdo con que la trilogía Nolan de Batman pues rifó bastante y rifó como los verdaderos grandes. Más allá de que tenga sus puntos flojos, sobre todo Rises, pero aún así en su totalidad creo que ha sido de las mejores trilogías. Y en el cine de superhéroes que cada vez es más maltratado y cada vez se vuelve más cliché y más genérico y se tira a la comedia para por lo menos hacernos reír y olvidar que hay vacíos en su trama. Pues Nolan hizo las cosas de una manera excelsa. Pero aquí lo vemos experimentando con un género que no lo había hecho antes. Es el género de guerra que muchos ahí tienen un debate sobre si es una película sobre la guerra o es una película de guerra. No va a haber escenas violentas, no va a haber estas clásicas escenas de combate donde vamos a ver a un ejército destazar al otro. O explosiones donde se van a ver las tripas volar por aquí y por allá. No es una película cruda en ningún sentido, es más una historia de los valores humanos, de rescatar a tus compatriotas y de una empatía entre dos naciones. El meollo del asunto es que gran parte del ejército británico está atrapado en Dunkerque, que es esta, pues digamos, playa, por así decirlo de cierta manera, por darle una delimitación geográfica, que está cruzando el canal, básicamente. Entonces no pueden regresar a su casa pese a que está relativamente cerca, es un viaje de un par de horas en barco. Porque Churchill está dando ahí unas órdenes respecto a la guerra y todas estas cuestiones, un contexto histórico bastante interesante. Entonces el gobierno británico decide utilizar barcos civiles, ya que no pueden destinar recursos porque se tienen que preparar para la guerra que va a suceder dentro de sus fronteras, que ya va a suceder dentro de la ciudad, pues no pueden mandar portaaviones, no pueden mandar barcos de guerra, no pueden mandar muchas cosas. Entonces deciden decirle a la población, oye, préstanos tu barquito, cualquiera que tenga un barco, un velero, lo que tengan, pues láncense a Dunkerque y tráiganse a nuestros soldados, por favor. Aproximadamente había 300 mil soldados, Churchill quería que regresaran 30 mil, 40 mil, lo logran, ese creo que todos lo saben, no es un spoiler, porque si no, pues sería una película bastante triste, y todos nos gustan las historias felices porque nos inspiran y nos motivan y nos hacen salir satisfechos del cine, nos hacen salir con ese, a huevo wey, todavía hay cosas buenas, la humanidad es a toda madre de vez en cuando. Entonces creo que en ese sentido cumple bastante. La música corre a cargo de Hans Zimmer, una música muy adecuada, un soundtrack que acompaña las escenas en los momentos dramáticos, en los momentos de tensión y en los momentos felices. Una actuación por ahí que había causado mucha polémica por quien la interpreta, que es Harry Styles, ese chico ex One Direction, o no sé si todavía está en la banda, la verdad no presta atención a las boy bands modernas, discúlpenme las fanáticas de One Direction si no sé la situación actual del grupo ni de Harry Styles, pero el punto es que al ser parte de una banda pop, no se sabía a qué nivel actoral nos íbamos a enfrentar con él. Su papel no es muy grande, la realidad de las cosas es que no lo vamos a ver mucho tiempo en pantalla, pero lo poco que lo vemos es bastante cumplidor. Cuando un actor o un buen actor actúa bien, pues no sé sorprenderse, es a su chamba, es a su labor, es a lo que nos tiene acostumbrados, y es lo que se esperaría. Cuando un no actor te da una actuación convincente, creo que sí es de aplaudirse, porque está cumpliendo con algo que no sabíamos que iba a poder y que quizás le costó más trabajo, lo cual también habla muy bien del director que supo ahí exprimirle la actuación. Siempre debe de haber una complicidad, debe de haber esta simbiosis entre actor y director, y guión por supuesto, porque los actores no se mandan solos, también necesitan tener el talento suficiente para que cuando el director les diga, necesito que hagas esto, así y así y así, lo puedan hacer. Entonces creo que esta mancuerna Nolan Styles funcionó bastante bien, y no es terrible, no es lo que se esperaría de un músico entrando a una película tan seria y tan de autor como puede llegar a ser un filme de Christopher Nolan. Otro de los que regresan en los elencos, porque sabemos que Nolan le encanta repetir, es Tom Hardy, que esta vez también se la rifa sin actuar con mucha parte de su rostro, nada más con los ojillos, porque trae una máscara. Sale de piloto aviador, entonces tiene que tener para respirar a esas altitudes, y ahí está su microfonito y todo. Y realmente el protagonista, pues es el avión, no es tanto él, porque no aporta mucho a la trama, más allá de estar cuidando o de ayudar, porque solo podían mandar dos aviones, es todo lo que mandan. Y pues ahí vemos al señor Tom Hardy haciendo lo que sabe hacer, siendo muy expresivo con la mitad de su cara, con las miradas, con cómo arquea las cejas, cómo de repente guiña, muchas cosas que hace nada más con esta parte del rostro, y aún así te da una actuación bastante convincente. No trae acento, no se espante, no se va a escuchar como Bane, sí le puedes entender claramente, y pues los que la ven doblada, pues no van a tener que luchar contra esto, pero de cualquier forma, si les gusta el audio original, que siempre es bueno verla en su audio original, no porque el doblaje sea malo, el doblaje puede llegar a ser excelente, pero es otra interpretación, es otra actuación, estás oyendo a otro actor enfatizar, a otro actor haciendo cosas, y ya no puedes juzgar la actuación completa y la actuación integral, porque créanme que la voz es una parte esencial de la construcción del personaje. Pero bueno, seguramente han oído que es una película muy buena, un poco pesada, pero la siento mucho más rápida, mucho más ligera de lo que fue Interestelar, no se pierde en subtramas, no se pierde en aventurarse con media hora rescatando a Matt Damon, que no llevó a nada en Interestelar, aquí creo que es más directa, va más al punto, tiene una narrativa muy interesante, porque juega con las líneas temporales, nos presenta una hora antes, una semana antes, unas cuantas horas antes, entonces de repente vemos como esas tres líneas temporales empiezan a juntarse, para ya volverse una narrativa más lineal, pero es un uso bastante interesante, los encuadres son muy, muy llamativos, las tomas que nos regala Nolan, son virtualmente perfectas, en cuanto a la ley de tercios, a lo que estamos viendo en pantalla, mucha de la acción va a estar centrada, para que no tengamos que estar buscando en todo el cuadro, a qué tenemos que ver, qué es lo que esta toma nos quiere decir, no, todo va a estar al centro, muy parecido a Mad Max Fury Road, otra película con Tom Hardy a la cabeza, donde también toda la acción siempre va a estar al centro del cuadro, para que no tengas que estar divagando o perdiéndote la pantalla, cosa que Michael Bay no termina de aprender, y Michael Bay nos regala explosiones por todos lados, entonces de repente no sabes que es importante, si Optimus que está en la esquina izquierda, si la explosión del centro, si Shia LaBeouf o Mark Wahlberg que están en la esquina derecha, y satura mucho del cuadro, aquí no, aquí vamos a tener tomas muy simples, tomas muy minimalistas, donde solo va a ser el cielo, el mar, y el avión de Tom Hardy al centro, así de simple, así de bello, por un rato me recordó algunas cosas de Revenant, que también jugaba mucho con este encuadre, con esta luz, con esta ambientación, y se ve bastante, bastante bien, la verdad es una película redonda, es una película completa, en cuanto a drama, en cuanto a tensión, en cuanto a actuaciones, y en cuanto a emociones, que puede ser ya algo, que el cine está habitando conscientemente, y nos hemos vuelto mucho más cínico, si queremos historias oscuras, si queremos esta pesadez, y este reflejo de lo horrible que podemos llegar a ser como especie, pero aquí no, aquí nos deja este mensaje de solidaridad, este mensaje de paz, que puede llegar a ser un poco cursi para algunos, pero que es muy bien recibido en esta época actual del cine, donde todo es oscuro, donde todo es de mal humor, y agresivo, y todas esas cuestiones que te hacen salir hasta triste del cine, no deja de ser cine comercial, entonces tampoco esperen una joya a nivel autoral, pero aún así, es una película que, si les gusta el drama, y quieren sentirse bien, con un mensaje padre, y salir del cine motivados e inspirados, échense Don Kirk, la neta, vale la pena, y dentro de la filmografía de Nolan, creo que es una buena edición, quizás no sea lo mejor, y todavía no supere lo hecho con Memento, con The Dark Knight, en las cuestiones subtextuales, y de contexto sociopolítico, y un poco de crítica social, pero aún así, vale la pena, como ejercicio cinematográfico, echarse Don Kirk, para que vean, cómo manejar un guión, y cómo manejar ciertas tomas, y cómo en la edición, no tienes que aventarte tres horas, si no puedes dar una película, de poquito más de dos horas, pero que va directo al grano, un buen pacing, va a haber escenas lentas, pero en general, va a mantener una tensión constante, a través de toda la duración del filme. Ya está disponible en su sala de cines favoritas, así que vayan, chequenla, y regresan a comentar, qué les pareció, si están de acuerdo con mi opinión o no, ustedes qué encontraron en la cinta, si les gustaron los encuadres, si les gustó el personaje de Hardy, si les gustó Harry Styles, si les gusta Nolan, lo que ustedes gusten comentar, háganlo en la cajita de abajo, en la sección de comentarios, y les recuerdo también, que si les gustan los videojuegos, nos sigan en nuestro canal de Twitch, de lunes a viernes, de 10 de la noche, a pasadita la medianoche, estamos jugando, esta semana toca Fallout 4, y luego Marvel Super Heroes, y aquí mismo, en este canal de YouTube, van a encontrar más reseñas de películas, y por supuesto, los resúmenes de cómics, y también estamos en nuestra serie de Assassin's Creed, si son fanáticos de esta saga, o les llamó la atención, el nuevo lanzamiento de Assassin's Creed Origins, pues aquí vamos a dar un repaso, desde el Assassin's Creed 1, hasta Syndicate, para a finales de octubre que llegue Origins, también darnos ese gameplay, así que chicos, muchísimas gracias por su atención, y nos vemos en un próximo video, bye.